A lo ligero, madre, a lo ligero y al uso de mi tierra toco el pandero A lo ligero, madre, a lo ligero y al uso de mi tierra toco el pandero A lo ligero, madre, a lo ligero y al uso de mi tierra toco el pandero Compañero del alma y amigo siempre, dime cómo se llama tu pretendiente Música A lo ligero, madre, a lo ligero y al uso de mi tierra toco el pandero A lo ligero, madre, a lo ligero y al uso de mi tierra toco el pandero A lo ligero, madre, a lo ligero y al uso de mi tierra toco el pandero Date la vuelta, niña, date la vuelta, que no digan que tienes la cara fea Música 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 A lo ligero, madre, a lo ligero y al uso de mi tierra toco el pandero A lo ligero, madre, a lo ligero y al uso de mi tierra toco el pandero La despedida canto noza soltera quédate con tu madre no hay quien te quiera Música A lo ligero, madre, a lo ligero y al uso de mi tierra toco el pandero A lo ligero, madre, a lo ligero y al uso de mi tierra toco el pandero A lo ligero, madre, a lo ligero y al uso de mi tierra toco el pandero Muchas gracias, para nosotros es un auténtico placer compartir espacio, compartir terreno. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos